El Tomecino y nadador Jerko Contreras lleva años haciéndole honores a su apellido. Como un delfín nada contra la corriente desde el año 2013, donde cruzó desde la isla Kirikina hasta Tomé, siendo una de las travesías que dieron el punto de partida a cumplir otras más. Ahora, después de un receso de 8 años, se propuso a volver a las pistas, donde su siguiente prueba fue a cruzar desde Columo hasta las orillas de la playa de Tomé, prueba que lo motiva a pensar en nuevos desafíos. Soy Tomecino de Tomo y Lomo y junto con mi entrenador decidimos empezar a hacer la primera travesía que es la isla Kirikina y nuevamente empezamos a buscar otros rumbos que es la isla Kirikina, Penco Tomé, Lerquén Tomé, Faro Belén Tomé y otras travesías más. Es por eso que retomamos nuevamente esta travesía, este deporte que me gusta a mí. Me levanté hace como unos 5 meses atrás y decidí que el delfín contraria tenía que volver a retomar de nuevo las pistas. Así que conversé con mi entrenador y me dio las alas para decir vamos y aquí estamos. Llevamos aproximadamente dos meses ya, bueno obviamente con un oficiador de un gimnasio de Tomé, Genes for Life y también la Municipalidad de Tomé en conjunto con la coordinación con la Corporación de Deporte, que me ha ayudado bastante y emprendiendo toda esta parte que es el deporte aquí Tomecino, que hay harto exponente que en realidad uno tiene que apoyarlo. Del triatlón a la natación. Así fue la transición de este deportista, el que durante su carrera ha acumulado muchas anécdotas y sobre todo con su entrenador, con quien lleva más de 20 años trabajando para superar todas las pruebas que se le ocurren. Estábamos cumpliendo de horas, me dio fatiga y al menos mal, ya llevamos como 8 horas y mi entrenador va y me dice Oye, ¿qué pasa? No quiero nada más. Así que él es más psicólogo que yo. Me pegó un remazo en la espalda y tuve que nada. Esas anécdotas que en realidad van dentro de él. Entonces así cumplí la meta, 10 horas de con nacional, así que feliz, feliz con mi entrenador, feliz con la familia que tengo, el apoyo incondicional de mis amigos, de la gente que me apoya, de la municipalidad, de mi auspiciador, así que bien contento. Lo conozco de niño, éramos vecinos, así que lo vi crecer y lo vi empezar en esta actividad con el triatlón y después ya que se decidió a nadar, da que lo estoy dando, o sea, no es una cosa autoritaria, tú tienes que hacer esto, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen como un acuerdo, ¿ya? Y cuando entrenamos, sobre todo en el gimnasio, ahí está sonado. En la travesía larga tuve que utilizar un placebo, le dije que lo iba a inyectar porque estaba con un problema en el hombro y le dolía el hombro. Estábamos en la sexta hora, ya habíamos pasado más de la mitad ya. Así que fue la única salida que tuvo, estuvimos 10 minutos fuera del agua y la coloqué agua destilada, intramuscular, que no le iba a hacer absolutamente nada, pero el placebo sirvió. Dice ser un cuequero de tomo y lomo, expresión que le viene muy bien, ya que después de su última prueba, en quien nadó 5 kilómetros desde Columo hasta Tomé, se fue corriendo a ensayar el baile. Es una travesía corta, sencilla, entre comillas, porque tú ves que el agua se ve relativamente tranquila, aquí hay bastante corriente, el ideal es que no hay viento, que si hubiéramos tenido viento, esta travesía que se demoraría 40 minutos, una hora, podría transformarse en dos horas y más, ¿ya? La corriente es bastante fuerte, que no se nota aparentemente, pero por el lado que vamos a pasar, nosotros venimos de ahí al frente, donde se ven las lanchas, y ahí hay un canal de corriente que sale de acá dentro de las vegas de Columo, que es fuerte, así que hay que nadar contra la corriente. Yo voy con el kayak al lado de él, siempre, para irle marcando ritmo, irle dando algunos consejos. Son distancias cortas, estamos empezando de a poco, ya, para retomar travesías más largas, como te había comentado anteriormente por cámara, nadan 12 horas, 15 horas, 18 horas y 20 horas. 20 horas, ese es el calendario que tenemos nosotros, ¿ya? Pero esta travesía es corta, más o menos aproximadamente una hora, el tiempo está muy bueno, no hay mucha corriente en realidad, así que aquí estamos. Hay un método de exigencia, hay un periodo de entrenamiento diario, al cual uno se esfuerza día a día para cumplir metas, y las metas las estamos cumpliendo en distintas distancias, así que estamos esforzándonos para eso. Hoy día tengo un bonito día, con la gracia de Dios, así que hay que dar esta travesía, y que sigan más travesías que se avecina la Teletón, que hay otra travesía también que después lo vaya a compartir a ustedes. Después viene la Tortuga Tomé, Dichato Tomé, 12 horas, 15 horas, 18 y 20 horas. Así que ese es el calendario que tenemos nosotros. Soy campeón regional de enseñanza mía en el 93, bici campeón regional de la adulta y la rica en el 2005, 2006. He ganado varios campeonatos. El deportista se siente un hombre muy afortunado y agradecido de su familia, quienes lo apoyan día a día, acompañándolo a todas las travesías que se propone. Apoyo que lo incentiva y motiva a prepararse para las siguientes pruebas, en que tiene en mente nadar nuevamente, pero ahora de Talcahuano Tomé, y también participar en lo que será la Teletón en Tomé, donde cumplirá la travesía mar abierto junto a un corredor solitario, en que nadará 8.000 metros. ¡Gracias!